ah 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 pero bueno que te paraste la gente quiere hablar contigo creo que tienes una segunda oportunidad hermano te fuiste y no se hizo nada de lo que te esperabas y el club te esta dando una segunda oportunidad hermano creo que esta a partir de nuestra segunda oportunidad te la puedo demostrar porque eres el jugador que que creemos que eres porque desde que ya esta montaña ha sido baile sin cadera y media y no respetas a la gente es tu opinión pero yo soy campeón eh en un año y medio hay gente que pasa aquí ya con eso esta bien? no, pero tampoco no vengas a decir que vengo así nada mas a bailar pues carnal, era una segunda oportunidad te fuiste y ya no querias estar aquí la vida te vuelve a caer acá yo regresé porque quería estar si no no hubiera regresado pero no has en tres partidos vas a jugar ya tendríamos que verte ya tendríamos que verte esta bien aqui mira eh saliendo contra el culo azul era el mejor según no? según la afición era el mejor y venia con todo que afición? pues según las redes según las redes las redes es una cosa bien distintas veces a veces por eso se marean por eso me dejas hablar o dale 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 el primer partido después el culo azul era el mejor y ahora soy el peor las redes no vienen aquí aquí vinimos nosotros eh carnal, quita eso de ahí por favor hermano el wey se paro ahí está hablando con nosotros quiten eso de ahí ah